¿Qué es la felicidad? Me gustó muchísimo la persona que habló de la felicidad. Me gustó también mucho la persona que dijo que la gente no contesta lo real en los cuestionarios, sino que tiene que buscar a través de Google para ver realmente por qué la gente quiere comunicarse con una máquina y no le dice a las personas lo que realmente siente. Y así sacar efectos estadísticos. Vengo abierta ahí a ver, sí, a sorprenderme, a que me sorprendan las personas que vinieron. Sofía, ¿qué tal te llama la atención el humanoide? Sí, la verdad, sí, yo creo que es un tema muy controversial, pero puede ser muy enriquecedor de igual manera. ¿Qué es la felicidad? Súper interesante. La verdad es que los expositores han estado súper bien. Creo que hay muchas cosas respetables. Nos llevamos como muchas ideas para tratar de implementar o innovar. Y eso es todo por respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!